Para este fin de semana, la Liga de Patinaje de Norte de Santander tiene programado en su calendario la realización de la primera válida departamental correspondiente a la temporada 2023-2024. Por Ocaña viajará una numerosa delegación de patinadores pertenecientes a varios clubes, entre ellos se encuentra la deportista Mariana Manzano de Ocaña Sobre Ruedas, quien competirá por la categoría única. Las expectativas para el departamental van a ser récord personal y ganar mil y vuelta al circuito, que son las que más me he destacado. Empezar a puntuar, ser las mejores del Norte de Santander y el año que viene pelear puesto por Selección Norte y poder representar a Norte de Ocaña. Hoy por hoy, Mariana es una de las principales cartas que tiene Ocaña con el patinaje a nivel departamental. Es por eso que se viene preparando de la mejor manera para alcanzar los mejores resultados. El proceso ha sido bastante largo, tengo un nuevo entrenador, estamos trabajando súper fuerte, vamos con la mano de Dios y de los entrenadores míos. Esperamos resultados más que todo en los nacionales y representar muy bien a Norte. Muchos éxitos para Mariana Manzano y para cada uno de los demás representantes del patinaje Ocañero en este inicio de temporada departamental.